Como es de costumbre en este tipo de videos, quiero que dejes un comentario diciendo si recomendarías o no CD y por qué. Así no solo estarías ayudando a otras personas, sino también que voy a enviar los mejores comentarios a los desarrolladores para que escuchen lo que la comunidad quiere. Y por último, no te olvides de dejar tu me gusta a ver si llegamos a los mil en este video. Bueno, puede que me haya pasado un poco con la meta. Primero que nada, soy Voyhantex y en este video está dirigido a aquellas personas que todavía no jugaron o abandonaron el juego y quieren saber en qué estado está el mismo. Teniendo eso en cuenta, tenemos que empezar por lo que se viene en 2020, como por ejemplo el sistema de revivir compañeros, armas, ítems y nuevas temporadas que traerán algún que otro cambio mínimo al mapa. Hasta ahí todo normal, pero actualmente, ¿es jugable CD? En estas fechas se recuperó un 20% de los jugadores que había perdido en los meses pasados. Esto quiere decir que juegues en la plataforma que juegues, te vas a encontrar con muchos jugadores reales y muy pocos bots, si jugás en horarios centrales. Con todo esto estoy recomendándolo. Solo estoy diciendo que si sos nuevo, es muy probable que te diviertas y más si jugás con amigos, ya que no te vas a preocupar tanto por los bugs o mala optimización que todavía la hay. Pero, ¿qué pasa si estás pensando en volver al juego? Ahí creo que mi respuesta cambiaría bastante. Hace muchas temporadas, esto está igual. Algún que otro cambia en el mapa y en ítems, pero nada realmente que pueda hacerlo más divertido a lo que ya conocías antes. Es muy probable que el juego siga igual que cuando lo dejaste. Si el juego te gusta, pero no hay incentivo para jugarlo, podés estar atento a lo que vayan sacando y así cuando metan algo nuevo, volver a considerar si jugarlo o no. Quería hacer un video de este tipo súper corto, la verdad es muy difícil decirte si el juego tal vez vale la pena o cambió lo suficiente. De hecho, no creo que haya cambiado tanto desde la última vez, y me refiero a hace tal vez dos o tres temporadas. El juego sigue bastante igual. Y los problemas y la optimización sigue siendo un tema bastante importante. No creo que haya más que decir. Es más fácil decirle a alguien que nunca lo jugó que lo pruebe porque todavía podés pasarte un buen rato. Pero convencer a alguien que lo dejó con el contenido actual, eso es bastante difícil. Esperemos a la próxima temporada y veamos con qué nos sorprende CD, que parece que este año sí va a invertir un poco más en el contenido del juego. Y dejando un poquito de lado las skins, aunque seguramente sigan con el mismo ritmo. Pero es verdad que se van a concentrar un poquito más en cosas importantes como el sistema de revir que llega este 16 de enero. Y la nueva temporada que veremos qué nuevos cambios trae. Dicho de todo esto, este fue mi vale la pena, entre comillas. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios, cuál es su opinión sobre este tema. ¿Lo recomendarían o no? Y nada, los dejo con una partida con el nuevo pico que no recuerdo actualmente cómo se llama. No está mal, me gusta, me gusta este nuevo pico. No sé cómo se llama. Si es un nombre curioso, no me lo acuerdo. Ah, me odio cuando me pone el auto para el otro lado. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Le voy a hacer matar con la pistola? Buah. Lo tengo que hacer la misión de matar con la pistola, así que... Ya que estamos. Como le costó morir a este. Nada, ¿no? Hay una pistola. También tengo que hacer la misión de llevar las tres pistolas juntas al mismo tiempo. Habla de las misiones del pase, ¿eh? No puede ser. Es la primera vez en todas las temporadas que tardo tanto en completar esa misión. Y eso que lo intenté, ¿eh? Pero no. Tengo la suerte. Uy, se me toca la pistola... Si es mala suerte. Me falta solo la pistola con... Con mira. ¿Qué hay acá? No. ¿Dónde se fue este? Un par de personas por ahí. No sé si habrá alguien todavía, no parece. Llega un bot corriendo. Qué pelea, ¿eh? No, no veo a nadie, ¿no? Parece que no. Qué raro. No sé muy bien en qué momento se me quedó observando uno, pero... Hace rato me está observando. O sea, es como que... No quiere... Jugar más. Él solo quiere ver. Me pasa muy seguido que hay gente que... Mato al principio y se me quedó observando toda la partida. No sé. No sé muy bien. No sé si será que se buguea el... El coso este de espectador. Porque no puede ser. O sea... Tal vez al final que te matan, te quedas esperando para ver cómo termina. Pero que... Desde el principio ver a alguien es como ver 20 minutos. Es como ver un video. Para eso anda a ver a YouTube. No sé. Me llama... Mucho la atención. No termina más este ataque. Una vez por quedarme así en el borde... Me cayó... Uno de esos misiles... Creo que me dejó a 50 de vida. Eso estaba en el borde, eh. No estaba bastante lejos. Pero bueno, un tiro. No me quiero quedar quieto. ¡Uf! Tengo que saltar. Está muy lejos. Se va a llegar a curar seguramente. Encima, mirá, tenía un cofre ahí. Bueno. Si no sale. No sé muy bien cuál era su idea. Pero creo que... No sé si se pensaba que le iba a dar tiempo a salir. Antes de que se active la trampa. Pero... Es más, encima puse tres. Así que... Por más que salga, como que... Estaba complicado sobrevivir a eso. Pero yo pensé que... Yo creo que lo mejor era seguir corriendo. A irte un poco más lejos. O algo. No sé por qué. Eso fue bastante arriesgado. Necesito más trampa porque puse los tres cofres. ¿Qué? No. Tiene que cerrar acá. Lo que le doy. Sí. Qué poquito sacó el cohete. A ver si llego. No, no llego. No llego a darle antes que deje de volar. No sé muy bien... Uy. No sé muy bien qué hacía mirando para el otro lado. No sé si habrá caído de algún lado. Tal vez saltó y cayó ahí. Pero como que es súper raro. Bien. Cuatro mirando. Yo no sé qué pasa. ¿Por qué me miran tanto? Siempre, siempre lo mismo. Bueno, tres bien. Me pongo nervioso. Bo. Bo. No sé si me conviene. Bien. Hay uno acá abajo. No sé dónde está. Pero está acá abajo. Está quieto, ¿no? Ajá, ajá, ajá. ¿Qué hace ahí? Uy. Uy. Vamos. ¿Qué hacía ahí? Pensé que iba a intentar subirlo y no. Se quedó aquí ahí abajo. Pero bueno, gente. Espero que les guste les haya gustado. Un me gusta. A ver si es un montón. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Sous-titrage ST' 501 Asi. Asi.